Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Yo ayer arranqué el programa de donde tiramos parece la voz del fútbol en Canal 5. Que en realidad no salió por Canal 5 porque había paro justamente, que hacía un paro fue enorme el paro, enorme, enorme la adhesión justamente al paro. Y obviamente Canal 5 no emitió a lo largo del día ninguno de los programas que está habituado para hacer y tampoco emitió el programa que hacemos nosotros con los muchachos de la voz del fútbol. Pero sí lo hicimos a través del canal de YouTube que generó una repercusión enorme sobre todo por la cantidad de vistas que tiene a esta altura de la mañana, ya lleva como casi 8.000. Yo arranqué cuando Julio me saludó, le digo, mirá, gracias a Dios muy bien, saludo para todos. Le digo, pero vos, y vos, y vos, y vos, está claro que era un poco con ironía, ¿no? Mis compañeros, que la verdad nos divertimos, la pasamos bien, hacemos un poco de acting porque son las 11 de la noche, porque la gente ya está metida abajo de las sábanas y se está por dormir y si no se hace un poco de acting la gente se te va a dormir. Pero también quiero decirlo como algo general, porque, a ver, ayer yo escuché, yo escucho y veo todo lo que hay a nivel de periodismo deportivo en este país. Los que me gustan, que son colegas, y los que no me gustan, que son colegas también. Entonces, por un lado note el reconocimiento a Wanders, y yo creo que está bien, porque hay un reconocimiento al técnico que elaboró una estrategia en el partido del Parque Alfredo Victorviera, y lo hizo de buena manera, un reconocimiento a algunos de los jugadores que hablaron públicamente de cómo se llevaron el partido adelante, cómo sobre todo en el primer tiempo nacional le generaron un montón de situaciones, cómo en un momento determinado la tocan 21 veces los futbolistas de Wanders, y hay un videíto en las redes sin que los jugadores nacional puedan tocar la pelota, y noté como que hubo un reconocimiento generalizado del periodismo a los jugadores de Wanders, que hicieron distintas entrevistas, y al propio técnico. Quiero decir algo para que quede claro. Le veo tremendas condiciones al Chapa Blanco para que haga mucha carrera como conductor técnico. No tengo ningún tipo de duda. Ahora, dicho esto, yo les decía hacer un poco en broma, un poco en serio. Muchachos, ya el aroma de Bielsa, el aroma de Bielsa los ha llevado a otro nivel, a otra dimensión. Porque si bien todo el mundo ayer habló con los protagonistas de Wanders, el que ganó fue Nacional. Y usted me dirá, el primer tiempo fue patético. Sí, señor. Como lo fue en Venezuela. Sin embargo, el Guti fue, se paró el costado de la cancha, conociendo sus limitaciones y se llevó el triunfo. Es más, ayer el Chapa Blanco, que habla con Julio en la voz del fútbol, habla de todo el laburo que están haciendo. Y en un momento dice al final, igual de todas maneras, Julio, me gustaría hacer el Guti, porque fue el que se llevó los tres puntos, al lugar de lo que dice el Chapa. Pero ¿por qué esto yo lo quiero llevar al tema Bielsa? No por lo de Wander ayer, pobre Wander, que lo estoy agarrando como chivo expiatorio y pido disculpas. Porque la verdad hizo un gran partido Wander, no jugó para los costados. Wander, sobre todo en el primer tiempo, fue al frente, fue, fue, fue. El tema es que no la mandó a guardar. Esa es la diferencia entre lo que pasó con Wander y lo que pasó con Nacional. El tema es que ayer vi como un excesivo reconocimiento al funcionamiento, a la elaboración de la estrategia, a la aplicación del sistema y a la táctica en el campo de juego. Esto es, la idea originaria del técnico. Cómo se para el equipo y cómo se dan los movimientos dentro del campo de juego para llevarlos a cabo. Pero ese equipo que hizo todo bien, perdió el partido. Entonces, cuando yo digo, muchachos, el efecto de Bielsa empieza a sobrevolar a muchos periodistas deportivos. Lo único que estoy diciendo es, si nos vamos a quedar con que vamos a jugar lindo, si nos vamos a quedar con que va a ser un sistema donde la exigencia física va a ser importante, sobre todo en los entrenamientos, que hace Bielsa que está bien. Si nos vamos a quedar con que va a ser un equipo protagonista, que va a salir a atacar, que vamos a tener juego colectivo y que vamos a tener, sobre todo, verticalidad en determinado momento, está todo bárbaro, pero yo lo que quiero con la selección es ganar. No quiero que le pase lo que le pasó a Wander ayer, o antes de ayer. De jugar lindo, hacer todos los méritos, a la hora que pasa raya, ganó Nacional y perdió Wander. No quiero que ganen las elecciones y pierda mi selección Nacional. O sea, durante mucho tiempo, muchos años, hubo un proceso que fue muy, pero muy importante. Sobre todo en orden y en disciplina, el de Maestro Tavares. En determinado momento hubo ahí como una frase que todos adoptaron, que yo que ya hasta en algún momento adopté, pero que no puede ser eterna, que es, la recompensa es el camino. No, la recompensa no es el camino. La recompensa es lo que hay al otro lado del río. La recompensa es que si yo me tiro a nadar en una costa, tengo que llegar a la otra y ver lo que hay, no quedarme en la mitad del río. Entonces, la recompensa, yo te acepto que sea parte del camino, pero parte fundamental, el resultado final. Entonces, el aroma a Bielsa empieza a hacer efecto en un montón de gente vinculada a los actores del fútbol uruguayo. Y yo creo que tenemos que tener cuidado en eso. Bielsa va a llegar a la selección Nacional, va a poner su gancho. Decía ayer Bujiano una cosa muy curiosa. Habían hecho todo el contrato y no le habían puesto que automáticamente se renovaba para el Mundial si clasificaba. Sería el colmo que clasifica al Mundial y se vaya. No, no es que se vaya. Es que si vos no le pones eso, Bielsa se va a sentar y si te lo clasifiqués y bueno, ahora quiero el doble de contrato por la Copa del Mundo. Se renueva automáticamente y está dentro de los parámetros económicos, ¿me explico? De lo que hay que acordar. Exactamente. Entonces, más allá hay algún premio que pueda haber. Entonces, yo lo que quiero decir retomando el tema es, no nos quedemos con el proceso, que sí es importante. No nos quedemos con transitar el camino de Bielsa, que sí es importante. Porque ir a la Copa del Mundo y transitar la eliminatoria donde es Sudamérica, van a ir 7 de 10, 6 directos y uno a través del repechaje, la dirigís vos, la dirijo yo, la dirige Joaco, la dirige Juanito, la dirige Maxi la selección. Porque vamos a ir de todas maneras. Sería el colmo pensar que dentro de las 3 elecciones que quedan afuera del Mundial, Uruguay queda afuera. Sería, olvídate. Cerrá, vamos y dediquémonos a otra cosa. Como eso no va a pasar, que la dirija Bielsa o la dirija Juan de los Palotes, nosotros del Mundial vamos a ir igual. Después lo otro, que en la primer fase de grupos de la Copa del Mundo, donde van a clasificar los terceros, donde de 32 elecciones que fueron en la última Copa, en Qatar 2022, donde estuvimos continuando parís en vivo y en directo, pasemos a 48 y al clasificar los terceros, vamos a tener el 16 sábado de final. O sea, vamos a tener 32 en una nueva instancia después de la fase de grupo. Obvio que vamos a clasificar. Ahora, lo que yo le exijo a Bielsa como técnico, primero, porque es Bielsa, porque hay una expresión que dice, a los que más saben, más hay que exigirles. Porque además estamos en un momento donde hace rato largo que Uruguay no gana a nivel de selecciones absolutamente nada. No te dan un título y una Copa por ir a una Copa del Mundo y por clasificar en una eliminatoria. Yo le voy a exigir a Bielsa la Copa América. Tenemos que ir por la Copa América, 2024. Porque además la necesita Bielsa para sus pergaminos, que no tiene muchos. Y que en la Copa América llegó a una final con Argentina y le ha perdido. Y necesita levantar un trofeo, una Copa. Como le pasaba a Messi, que en un momento determinado era el mejor del mundo y todavía le faltaba la Copa América y la Copa del Mundo, que la levantó rápidamente en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que a Bielsa le falta eso. Y a Uruguay hoy, después de haber ganado la última en el 2011, le está faltando eso. Le falta ganar. Le falta ganar, 2023. Entonces, ojo muchachos, que el aroma a Bielsa no nos invada y nos termine contagiando de... No, pero el proceso fue importante. Che, ¿cómo salimos de la Copa América? Cuartos. Llegamos a la instancia final, pero nos quedamos en el cuarto puesto. Pero mirá que el proceso fue importante, el camino fue importante. No, no. Porque es Bielsa, por la espalda que tiene, por lo que significa Bielsa, por lo que desde el punto de vista económico tiene que invertir la asociación. Va a ser el contrato más caro para nuestra asociación de la historia de la UF. Entonces, yo quiero la Copa América. Quiero resultados con Bielsa, ¿eh? No quiero el proceso, el camino y la recompensa. Quiero resultados con Bielsa. Y me imagino que todos los uruguayos también quieran resultados. Por lo menos, poder levantar una Copa América, que no será tarea sencilla. También debemos reconocerlo. ¿Por qué? Porque ahí Brasil está dos escalones, Argentina está dos escalones, por el resto de las selecciones nacionales, incluida nuestra selección uruguaya de fútbol. Lo escucho con mucho gusto, Juanito, a esta altura de la mañana, cuando pasan 18 minutos de la hora 8. No, simplemente sobre el tema Bielsa. Yo creo, Pillo, que obviamente hay que exigirle a un entrenador de la selección, y más como Uruguay, con tantas Copas América, por ejemplo, que ganó, con la historia que tiene en los mundiales, hasta dónde se supo llegar. Yo creo que lo más complicado, quizás, para Bielsa, más allá del conocimiento que él tiene, y que creo que nadie duda del conocimiento que él tiene del futbolista uruguayo, más allá de que no los ha dirigido, de las inferiores, de las reuniones que puede generar una vez se confirme con los futbolistas uruguayos en el exterior también, con la intención que seguramente tenga de trabajar con gente en lo local. Ahí puede estar uno de los problemas, ¿no? El no contar con los futbolistas en el día a día, que lo tiene cualquier entrenador de selección, porque eso pasa siempre, ¿no? Pero hablamos de un entrenador que, ya lo han dicho los futbolistas que fueron dirigidos por Bielsa, le dijeron futbolistas chilenos. Cuesta al principio agarrarle la idea a Bielsa. Es un entrenador que en Uruguay no va a tener ese tiempo en cancha, digamos que es lo más importante, del día a día, que sí lo tenía, por ejemplo, en el Leeds. Entonces capaz que en los primeros partidos le cuesta. Por suerte, ese margen de error en la eliminatoria este año, y en esta eliminatoria lo va a tener, porque clasifican siete selecciones como máximo. Entonces hay un margen de error mayor. Y también va a tener un año para preparar una Copa América. Así que ahí llega con tiempo, para llegar con un buen trabajo, pero creo que al principio quizás en la eliminatoria, y en los propios amistosos quizás no veamos el Uruguay, que de repente hasta el propio Marcelo Bielsa quiere, propone para Uruguay. Es decir, que le puede costar al principio por no contar justamente con ese tiempo en cancha de trabajo, como le cuesta a cualquier entrenador que asuma Uruguay. Lo que sí necesita Uruguay, estamos de acuerdo, son resultados, es clasificar al Mundial, como sea, y tener una buena Copa América, que se le viene negando a Uruguay en los últimos años. Porque se ha quedado fuera por penales, porque se ha quedado fuera en fase de grupos, porque tampoco ha avanzado semifinales, no ha jugado finales desde el 2011. Es decir, Uruguay debe subir la vara, y ir en busca de una Copa América, más allá de que Argentina y es campeón del mundo, y que Brasil está a otro nivel. Yo creo que se puede competir, por lo menos hasta una final. Así que, bueno, esperemos que a Marcelo Bielsa se le dé todo lo mejor para él y para la selección uruguaya, en un momento ideal, porque es un momento de recambio. Es un momento que hay futbolistas de edad mayor, de jugadores experientes, que no van a seguir. Es momento de un cambio, es momento de un cambio de aire justamente para Uruguay, y creo que Marcelo Bielsa es el indicado para realizarlo.